Muy buenos días, mi nombre es Jonathan León. Hago parte del equipo de soporte técnico de Rodwell Automation como ingeniero de soporte. El día de hoy vengo a mostrarles nuestras herramientas, cómo acceder al Knowledge Base. Lo primero que tienen que hacer sería abrir el navegador de su preferencia. Podría ser Chrome, Edge, Explorer. En este caso tenemos aquí nuestro ejemplo Internet Explorer. Vamos a la página rodwellautomation.com o igualmente pudieran acceder con ab.com. Esta lo redigiría a rodwellautomation.com. Una vez ingresemos, podremos ver allí una imagen de bienvenida y en la parte inferior de esta imagen, en el banner, podemos ver varios botones de acceso rápido. También a través de los menús desplegables, en este caso Support, y haciendo clic sobre Knowledge Base, pudiéramos llegar allí. Pero tenemos, como les comentaba, esta herramienta de acceso rápido en donde pudiéramos simplemente, clickeando en el botón Knowledge Base, acceder. Ok. Una cosa importante al estar ya en el Knowledge Base sería el loggearnos. En este momento está nuestro saludo genérico de cómo podemos ayudarte. Vemos que en la parte superior derecha se nos habilita el botón para Sign In. En este caso, si no tienen una cuenta, pueden darle clic en el botón Crear una cuenta. O en mi caso, yo ya tengo una cuenta creada, simplemente introduzco los datos. Y vamos a ver que el sistema automáticamente nos reconoce y nos va a saludar con el nombre registrado. En este caso, hola Jonathan. Bueno, esto sería todo en cuanto al ingreso a nuestro Knowledge Base. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.